Buenas tardes, se llevó a cabo Consejo de Seguridad Provincial de Santander en el que se entregó un balance de las gestiones territoriales adelantadas para la seguridad y la convivencia ciudadana durante este año 2022 por parte de las Fuerzas Armadas, además de la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, por otra parte también Procuraduría y entes gubernamentales. El balance es positivo, hay que enviar un mensaje de parte de la administración de Mauricio Aguilar y es que no paramos, no nos cansamos, seguimos trabajando, seguimos combatiendo a la delincuencia. Es importante precisamente que nos empecemos a trabajar todos articuladamente, la invitación precisamente a los alcaldes que estuvieron presentes en esta reunión es a que empecemos a trabajar articuladamente, que empecemos a contribuir entre todos y generar nuevas estrategias y políticas conjuntas para seguir trabajando por la seguridad de nuestro departamento. Fueron varios los temas importantes que se tocaron en este Consejo de Seguridad, entre ellos los diferentes delitos que se han venido en aumento en este periodo 2022, además del hacinamiento en las cárceles de los diferentes municipios del departamento del Magdalena Medio. Precisamente es de admirar toda vez que nuestra policía y nuestro ejército hoy en día tiene una gran falencia de recursos humanos, sin embargo en el caso del Magdalena Medio se hablaron de que se han dado resultados en articulación policía, ejército, armada, fiscalía, en donde se han capturado más de 1200 hombres o delincuentes que estaban azotando precisamente esta región. Nosotros lo que debemos empezar es a trabajar en estrategias en donde optimicemos este recurso humano y les podamos entregar recursos tecnológicos para que el desgaste de nuestros hombres y mujeres sea menor. Sabemos del hacinamiento de nuestras estaciones de policía y estamos invitándolos para que nos sentemos y empecemos a pensar no como municipio sino como región. De esta manera en un todos ponen vamos a poder seguir encontrando alternativas para poder impactar y pues seguir cumpliendo con las competencias que cada uno de nosotros tenemos. Por parte del ejército también se entregó un balance en cuanto a la seguridad en especial en esas zonas rurales del distrito de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Bueno, estamos trabajando junto con la población, los empresarios, los gremios, con la policía y la fiscalía para poder mitigar este tipo de delitos como los que usted menciona, que entre otras lo estamos llamando hoy día carneo porque lo que hacen es sacrificar a los animales en la misma finca y llevarse la carne. Y también el robo de fruto de palma y en general esos son los delitos más marcados en esta región que estamos tratando ahora. Si bien es cierto, pues son actividades mucho más policías, estamos en apoyo a la policía, a la fiscalía para poder mitigar estos delitos en las áreas rurales. Recordemos que este espacio se abrió con el fin de socializar esas gestiones territoriales que se realizaron por parte de las diferentes entes y fuerzas militares en la región del Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información. Gracias.